Voy a comprarme un sombrero, un sombrero de jalón Y para hacerle competencia al viejo del sombrero Señorita de mi alma, y tengo una preocupación Porque está tan entregada al viejo del sombrero Porque parte que nadie está de agua sobre una pierna hacia el edificio Ese viejo se va a ser riquezada, los que pasan que son Hola, 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 ¿qué tal, Clarín? Si me encuentro a parar de la puerta, me lanzo un piropo y me lo pido ¿Vamos ahora? ¿Le damos, le damos? Si me encuentro a parar de la puerta, me lanzo un piropo y me toco el pito Y se acaba el ratito, me pase el dedito y me toco el pito